Bien, bueno, las proposiciones, el hecho de que una proposición sea verdadera o falsa, como estaba preguntando un compañero, o sea, no depende de más elementos de los que aparecen en la proposición en cuestión. O sea, estamos definiendo como un universo posible donde calcular el valor de verdad de una proposición como una asignación. O sea, damos una asignación y la asignación nos dice qué valor de verdad tienen todos los símbolos proposicionales y de ahí se extiende a todo propio. Pero efectivamente no nos hace falta saber toda la asignación, conocer entero una asignación como para determinar el valor de verdad de proposiciones particulares. Es decir, el valor de verdad de cada proposición no requiere información global de la asignación, sino un pedacito nomás. Y eso está determinado por este lema. El lema de coincidencia me dice que si yo tengo una phi, una proposición phi, y tengo dos asignaciones que valen lo mismo en los símbolos proposicionales que aparecen en phi, entonces el valor de verdad asignado por ambas a phi tiene que ser el mismo. O sea, que si en phi aparece P1, P2 y P3, no va a depender de qué es lo que pase en P4. O sea, si B y B' coinciden en P1, P2 y P3, y en P4, P5, P6 son distintas, no importa. Con que coincidan en P1, P2 y P3, los valores de verdad de phi van a coincidir para las evaluaciones asociadas. Y probamos esto por inducción. Bien, supongamos que phi es atómico. Si phi es una PN, un símbolo proposicional, entonces solo el único símbolo proposicional que ocurre en phi es PN. Y si las dos asignaciones coinciden en SPN, tienen que coincidir en phi las evaluaciones, porque la evaluación de phi es lo mismo, la evaluación asociada a B en phi es lo mismo que aplicar B a phi. En este caso, porque phi es un átomo, pero acá estamos diciendo que coinciden, porque ese átomo es el átomo que ocurre, y acá, y esto, y B' de phi, tiene que ser igual a, es por definición la evaluación de phi correspondiente. Entonces, vale lo mismo. Y me falta bottom nomás, pero bottom siempre, acá hay más phi, un error, ahí debería decir bottom también. Y bottom siempre vale cero, así que coinciden, sin importar quién sea la, las evaluaciones B y B'. O sea que el caso base está. El caso inductivo, bueno, lo hagamos para la conjunción, primero una observación. Estoy probando una implicación por inducción, entonces en cada uno de los casos tengo que asumir el antecedente y probar el consecuente. Entonces, para el caso inductivo de las de phi conjunción, si supongo el antecedente, B y B' van a coincidir en los átomos de phi conjunción psi, y tengo que probar que el valor de verdad de de phi y psi coincide con el valor de verdad de ella para la otra evaluación. Bueno, entonces hago este, hago este mapizarro, los otros quedan como ejercicio, entonces voy a hacer voy a hacer ese caso en la pizarra, entonces supongamos que B y B', las asignaciones B y B' coinciden en los átomos van van correctamente en los símbolos proposicionales de phi y psi. pero ahora los símbolos proposicionales los símbolos proposicionales de phi y psi ¿cuáles son? los que ocurren acá son los que ocurren acá lo que ocurren acá unión lo que ocurren en psi o sea, si algo ocurre en phi y psi si hay algún simbolito acá en este string tiene que estar o bien acá o bien acá porque paréntesis, conjunción y paréntesis no son símbolos proposicionales entonces los símbolos proposicionales de estos son justo los de acá y los de acá entonces en conclusión como B y B' coinciden en todos los símbolos proposicionales de acá entonces coinciden en los de acá y los de acá B y B' coinciden en los de phi y los de psi ahora por la hipótesis inductiva la hipótesis inductiva dice es una implicación la hipótesis inductiva también la hipótesis inductiva me dice si los símbolos proposicionales si B y B' coinciden en los símbolos proposicionales de phi entonces las evaluaciones coinciden en phi de phi acá y la hipótesis inductiva la otra la otra hipótesis inductiva me dice me dice si B y B' coinciden en los átomos de psi entonces las evaluaciones coinciden pero ahora hacemos la misma cuenta siempre usando la H entonces entrará acá no lo vamos a hacer acá entonces el valor de verdad de phi y psi en B esto es por definición de evaluación esto es el mínimo mínimo entre valor de verdad de phi y valor de verdad de psi esto es por definición de evaluación lo voy a poner acá B por la definición de evaluación es eso pero esto es igual a el mínimo de phi de prima acá y acá si de B' esto es por la hipótesis inductiva y ahora nuevamente por la definición de evaluación semántica son sinónimos uy se me chipotearon acá esto es la de la evaluación de phi y psi con B' entonces ahí ya queda probado el caso supusimos de que coincidían en los símbolos proposicionales de la conjunción probamos que el valor de verdad coincide en la conjunción lo mismo con todos los otros que es exactamente lo mismo acá en este caso las funciones las funciones h sub circulito son distintas entonces hay que hacer los casos medio distintos pero capaz que la prueba con la h esta prueba podría ser más o menos la misma para todas podría haberlo hecho en general pero bueno la hice con función bien vuelvo a presentar entonces para determinar bien ahora vamos a llegar al concepto con esto vamos a poder llegar al concepto de tabla de verdad ¿ok? entonces recordemos repito de que una asignación ¿qué es? es una función de los símbolos proposicionales en el 01 entonces ¿cuántas asignaciones posibles hay? hay un ejercicio en el aula virtual y ahora los invito volvieron las es que esta es más una curiosidad pero bueno lo tomemos como para para despejar un poquito ¿cuántas asignaciones posibles hay? vayan al aula virtual y vamos y vayan llenando ahí hay una actividad que se llama cantidad de asignaciones creo que es vamos a ver si la puedo ver asignaciones posibles se llama está al final del segmento del teórico y vayan llenando y yo voy a ir mostrando si puedo voy a ir mostrando qué es lo que va quedando hasta ahora dos respuestas a ver si puedo actualizar cinco respuestas 11 bueno me está gustando vamos 13 bueno ahora voy a empezar a mostrar cómo van quedando si puedo a ver ah el título es ese sí es un error perdón perdón es que la copié de otra de algún otro lado y quedó ese título no le den pelota al título bien y no spoileen en el chat por favor así yo yo ya voy a mostrar cómo va quedando esto a ver si puedo espero no romper nada a ver como hago quiero mostrar pero no es poilear voy a tratar de hacerlo creo que estoy pudiendo ahí voy a mostrar cómo queda voy a presentar toda la pantalla ahí está me dicen si se está viendo matías ¿se está viendo la encuesta? sí bien actualizo 37 respuestas 29 vamos no se queden ¿cuánta gente tenemos Matías? esto marca 68 hay que descontar que estoy yo y vos no sé cuántas veces estás yo estoy dos te cuenta ¿verdad? es muy tonto ponele que hay 65 bien bueno a ver si llegamos a 50 me parece que se quedó ahí ah una respuesta más muy bien no sé cuándo tarda en procesarlo pero bueno bien bueno vamos a mostrar la respuesta las respuestas en orden ahí está entonces vamos a ver hay más de una bueno para el n más uno ya había una respuesta predeterminada ahí y hay más de una asignación porque por ejemplo hay funciones hay funciones que o sea es una función de un conjunto del conjunto P0 P1 P2 en el 0 1 entonces puedo ponerle a todas que vayan a 0 a todas que vayan a 1 entonces hay más de 1 la respuesta mayoritaria es que hay tantas como el número naturales y la respuesta correcta que sería lo intuitivo esto está bien la respuesta correcta es que ninguna de las anteriores hay más que un número natural o sea que hay demasiadas esa es la la respuesta hay más que los números hay tantas como números reales y de hecho hay y de hecho hay la cantidad de números reales es mayor que la cantidad de los de los números natural bien entonces como habíamos dicho la cantidad de de evaluación de asignaciones son demasiadas bueno y la pregunta es si hay que chequear esas no numerables asignaciones para saber si P0 y P2 implica P2 es verdadero siempre que es una tautología y bueno el lema de coincidencia dice que no porque y porque solo las que dependen o sea esto va a estar determinado por los valores que tienen las asignaciones en P0 P2 y P2 bueno entonces una asignación esencialmente es una función es por definición una función que AP0 me da un valor entre 0 y 1 0 y 1 AP1 AP1 lo mismo pero lo mismo entonces acá hay un ejemplo empieza así y le asigna a todos los símbolos posicionales de un valor acá tengo otra acá tengo otra 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 muchas de hecho es imposible dar una lista así identizada por los números naturales por lo que acabo de decir porque hay incluso más que números naturales con esto usando la extensión puedo calcular los valores de verdad de la conjunción y de la implicación entonces para calcular la conjunción entonces acá me fijo es el mínimo entre 1 y 1 me da 1 y la implicación me da 1 acá el mínimo entre 1 y 0 me da 0 y esta implicación me vuelve a dar 1 la única manera que falle esto es que esto me dé 1 y esto me dé 0 acá nuevamente el mínimo entre 1 y 1 es 1 esto me da 1 el mínimo entre 0 y 1 me da 0 el mínimo entre 0 y 0 me da 0 y sigue todo esto que está agarizado ahora la verdad que no me interesa porque el mínimo coincidencia me dice que me fije solamente en lo que le asignan las evaluaciones las asignaciones perdón a P0 y a P2 y una vez que ya me quedé acá ya solo me quedé fijándome en P0 y P2 hay 4 combinaciones nomás ya por ejemplo la línea correspondiente a la asignación B3 está repetida tampoco me interesa entonces si me quedo con la parte que quedó de esta carga me queda una tabla de verdad y esa entonces ahora lo que acabamos de hacer es a partir de nuestro formalismo de nuestras definiciones hemos deducido que las tablas de verdad nos permiten decidir si algo es una tautología o no entonces hago la tabla de verdad las 4 combinaciones de valores de verdad de P0 y P2 calculo los valores de verdad de la sub fórmula para llegar a la fórmula total y si siempre me da 1 es una tautología insistamos insisto acá no hemos usado reglas de demostración para demostrar esto hemos calculado matemáticamente que el valor de verdad siempre es 1 pero este es un capítulo distinto que vamos a ver después de las reglas bien en los 15 minutos 20 que nos quedan vamos a ver una definición más eh eh que es la de sustitución y bueno esto otra otra notación nueva que y encima de esta notación es como medio feita pero bueno este me parece que medio históricamente es tradicional la notación que es en una fórmula proposicional phi sustituyo el símbolo proposicional p por una fórmula más eventualmente más complicada psi ¿sí? entonces esta es la sustitución del símbolo proposicional p por la proposición psi en phi y si uno quiere leer el derecho a esto digamos para leerlo esto en voz alta diría phi con psi en lugar de p esa sería la forma de leerlo para que me quede en orden phi con psi en lugar de p bueno ¿y cómo se define la sustitución? se puede definir por recursión si la fórmula es una fórmula atómica y es justo la variable proposicional que estoy sustituyendo entonces me va a quedar la fórmula nueva ¿sí? y si no no me cambia nada es como que estoy poniendo valores una variable si es la variable me queda el nuevo valor y si no es la variable me queda igual y después para conectivo binario pasa derecho para adentro sustituir en una fórmula un poco más complicada es lo mismo que es el resultado de hacer de conectar las dos sub fórmulas con la sustitución aplicada esta letrita griega que parece una x se llama gil bueno vamos a ver un ejemplo si en p1 con la conjunción en lugar de p3 me da p1 porque acá no hay ningún p3 para sustituir no importa que ponga acá yo me va a dar p1 si acá dice p3 dice en p3 pone esta cosa bueno no hay p3 entonces ahora si p1 con p1 y conjunción p2 en lugar de p1 me da p1 conjunción p2 o sea si este es el esquema la que todo rojo de la primera fórmula va a ser reemplazado por lo azul por ejemplo un poco más complicado p1 y p2 p1 y p2 p3 y p4 en lugar de p1 entonces todo lo lo rojo las ocurrencias de p1 van a ser sustituidas por lo azul me parece que esto no debe tener ningún misterio para ustedes o sea es sustituido no hay ningún secreto y de hecho esto vale también para las o sea las reglas estas las definiciones como que se vale también para las abreviaturas este es otro tipo de ejercicio bien fácil que está bueno como para testear que estamos entendiendo que si quiero sustituir en una negación lo que tengo que hacer es sustituir en lo de adentro y sustituir en un sí solo sí acordémonos que esto ambas son abreviaturas esa y no me gusta esa y que quedó ahí no me gusta esa y que está suelta la voy a sacar bueno recordemos que son abreviaturas y cuando aplico esto cuando aplico la sustitución es lo mismo que aplicarlo para el sí solo sí también en cada uno de los términos bien bueno ahora como para cerrar la la clase vamos a la relación sustituir con valor de verdad y vamos a tener algo que también se trabajaba en el primer año que es la regla de Leibniz y que dice la regla de Leibniz que yo puedo sustituir cosas sustitución de iguales por iguales y en este caso es de equivalentes por equivalentes entonces acá repetí la definición de sustitución escrito de otra manera P con Psi en lugar de P cuando P es un símbolo proporcional me da Psi y si Phi es distinto de P entonces Phi con Psi en lugar de P me da Phi siempre y cuando Phi es un átomo y para binario igual como había escrito antes entonces la regla de Leibniz me dice que si es siempre cierto si es una tautología que Phi equivale a Phi 1 equivale a Phi 2 entonces cuando en cualquier fórmula sustituyo un símbolo por Phi 1 y también sustituyo y por otra parte sustituyo ese mismo símbolo por Phi 2 los resultados van a ser equivalentes si se acuerdan nosotros vimos un ejercicio un poquitito más temprano que decía que el hecho de que de que me dé 1 de que me dé 1 el valor de verdad de un sí o lo sí es lo mismo que decir que me dé que sean iguales los valores de verdad de las dos formas entonces este teorema se va a seguir del lema este que es un poco más fuerte porque no me piden que sea una 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 tautología sino si Phi 1 en cada caso en cada caso que Phi 1 tenga el mismo valor de verdad que Phi 2 entonces sustituir por Psi 1 sustituir por Phi 1 me va a tener el mismo valor de verdad que sustituir por Phi 2 y la demostración de esto es inducción en Psi y va a ser de hecho va a ser el último ejemplo de prueba por inducción voy a borrar mientras la pizarra y mientras copio el enunciado del lema bien entonces lo que quiero demostrar es que necesitaría monitores entonces lo que vamos a suponer es que si Phi 1 realmente tiene una implicación ¿no? esto es como una novedad o sea una diferencia ligera entre los razonamientos que hacíamos en primer año en pruebas por inducción me refiero a computación discreta me parece que si era más complicada es que las las pruebas por inducción de introducción eran todas ecuacionales o sea quería probar siempre probamos o casi siempre probamos una igualdad por inducción y acá en esta materia estamos probando perdón estamos probando propiedades un poco más complejas que en este caso hoy estamos probando implicaciones por inducción es ligeramente más complicado bueno créanme que ahí me falta un corchete bien bueno entonces probar una implicación por inducción que me 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 hace que yo tenga que siempre en los tres casos como dije suponer el antecedente y probar el consecuente y la hipótesis inductiva también va a tener esta forma para poder aplicar la hipótesis inductiva voy a tener que satisfacer el antecedente de la hipótesis inductiva bien bueno entonces caso base por inducción entonces hacemos inducción en donde en psi vamos a hacer inducción en psi bien caso base psi átomo y hacemos dos casos que psi es p o psi es distinto es p y bueno en el caso de psi es p entonces tenemos supongamos vamos como dijimos antes supongamos que phi 1 es igual a y 2 entonces pero en este caso no hay tanto no hay tanto barullo la verdad bien entonces si es p entonces p con phi 1 en lugar de p y quiero saber el valor de verdad de eso esto es phi 1 el valor de verdad es phi 1 esto por definición de de sustitución porque pongo phi 1 en lugar de p y esto es igual a phi 2 por la hipótesis no la hipótesis no la hipótesis inductiva sino esta hipótesis y ahora esto es igual a p con phi 2 en lugar de p por la definición de sustitución que era que es la tesis para el caso base bueno su caso que phi es igual a p y si y si psi perdón psi y si psi no es igual a p entonces acá que tengo tengo esto phi 1 en lugar de p corchete simple acá y acá el corchete fancy esto igual a psi porque no no hay nada no nos sustituyo nada porque esto es un átomo que no es no es p por definición de sustitución me queda que esto es psi y nuevamente por definición de sustitución me queda que esto es psi con phi 2 perdón en lugar de p bien voy a borrar acá ah capaz que puedo no voy a borrar bien entonces ahora el caso inductivo este se puede hacer parejo entonces que pasa si tengo algo de la forma phi algún operador binario con una g ahí entonces bueno lo hacemos lo hacemos directamente con la definición entonces supongamos que el valor de verdad de phi 1 es igual al valor de phi 2 ajá bien y vamos a probar vamos a probar que esto de acá para phi circulito xi entonces phi circulito xi con phi 1 en lugar de p esto es igual por definición de evaluación cambia lo de adentro lo de adentro cambia paréntesis phi con phi 1 en lugar de p circulito xi con phi 1 en lugar de p no no es no es si acá es xi perdón y ahora esto es igual a por la definición de evaluación es igual a una h son las h que aparecen en rojo hace un tiempo más allá de los valores de verdad de phi con phi 1 en lugar de p coma no sé si va a entrar por el chiste de xi con phi 1 en lugar de p si y ahora si aplico la hipótesis inductiva y ahora por la hipótesis inductiva vamos a ponerlo un poco más a la izquierda por la hipótesis inductiva tenemos que esto es igual a el h circulito de quien la hipótesis inductiva donde la estoy aplicando acá y acá como sé que por hipótesis inductiva vale lo que tengo el enunciado original para cada uno de los términos para phi y para xi entonces que tenemos para phi y para xi tenemos que vale que esto es lo mismo con phi 2 phi con phi 2 de p hasta el colchete colchete doble y ji con y 2 en lugar de p es el típico argumento por inducción esto y de acá volviendo con los mismos pasos t volviendo con los mismos pasos o sea los mismos pasos serían aplicar la h y después la definición de evaluación y voy a llegar a lo que quería a la sustitución a la evaluación de la sustitución de phi puntito xi con phi 2 en lugar de entonces ahí llegamos al final de la prueba de la regla de la va del lema y con el lema salía directo la la regla de la minis estaríamos llegando con esto estaríamos terminando prácticamente la parte semántica estaríamos llegando a ya les digo bien la sección 1.3 que es lo que le había prometido para hoy la 1.4 no sé si la voy a saltar me parece capaz que la salto y para la próxima clase estaríamos empezando con deducción natural que sería la sección 2 después le voy a mandar más precisión sí ya el lunes está empezando con el cálculo bueno corto la graduación y sigo respondiendo preguntas no 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 no